Música Te vas a marchar, ya yo lo presiento, tengo un dolor dentro de mi pecho Si te quieres marchar, no te detendré, yo no voy a impedir tus sueños de mujer Abraza mi amor, no lloremos más, quiero en tu despedida amarte una vez más Ay, abrázame, que el tiempo corre lentamente cuando tú no estás Ay, bésame, que quiero en tu despedida amarte una vez más Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame, abrázame amor, abrázame Aún no sé por qué fue que terminamos, sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez, fui quien te llevó de niña a mujer Ay, ahora no sé por qué, te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo, sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Luis Miguel de la Marga, el Pumbarríos Aún no sé por qué fue que terminamos Sé que te perdí, pero aún te amo Recuerdo aquel beso por primera vez Fui quien te llevó, mi niña mujer Ay, ahora no sé por qué Te vas a marchar si te amo Ay, quédate conmigo Sabes que te amo desde niño Abrázame ahora, quiero hacerte el amor Quiero que me lleves en tu corazón Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor, abrázame Abrázame amor y abrázame